Oh, qué bien dormí. Mejor me preparo para salir. Empezaré por cepillarme los dientes. Oh, la abuela usó toda la pasta de dientes otra vez. Por suerte hay más aquí. Y ahora espero. Me esconderé y la atraparé en el acto. La bañera es el lugar perfecto. Pero tengo que ser silenciosa. Creo que la escucho. Oh, mi alienta huele mal. ¿Qué he estado comiendo? ¿Eso es todo? Será mejor que me lave los dientes. Ella es tan lenta. Me mantendré entretenida mientras espero. ¡Casi llego! Unos pasos más. Llegué por fin. Vamos a darles un fregado. Ahora, ¿dónde está la pasta de dientes? ¡Ajá! Solo un pequeño apretón. Un poco más. ¡Me atraparon! Quiero decir, sí, querida. ¿Pasa algo? Entrega la pasta de dientes. Deberías usar este dispensador. La pasta de dientes va en la parte superior. Luego lo pegaré a la pared. Cuando presionas la palanca sale la cantidad perfecta de pasta de dientes. ¿Ves? ¡Qué pequeño y práctico artilugio! No sé qué comeré. Hay muchas opciones. Pero, papi, quiero ese unicornio. Oye, por aquí. Sí, de inmediato. Eso espero. ¡Tome! Buen apetit. ¿Por qué estoy junto a ella? No lo dijiste. ¿Camarera? Gracias. Todo esto es tan... pobre. Esto es perfecto. Tenga, madame. Tengo gustos caros. ¡Delicioso! No es para todos. ¿Qué? ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Su dinero! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡Uh! ¡Oro! ¡Qué sabroso! Las dos son ridículas. Tengo mucha hambre. Debo comer algo. ¿Pero qué? No hay opciones. ¡Ya sé! Este color me queda bien. ¡Que comience la cacería! ¡Ajá! ¡Bien jugosos! Será comida rápida. ¡Perfecto! ¡Qué delicia! ¡Amo las arañas! ¿Qué? ¡Ah, cierto! ¡Me olvidé de ellas! ¡Quiero otro empleo! ¡Es tan aburrido! ¡Muy bien! ¡Listos para comenzar! ¡Oigan! ¡Pongan interés! ¡La primera graduada es Erin! ¡Ah, mis queridos fans! Te graduas porque tu padre nos compró una piscina. ¡Felicidades! ¿Por qué me tocas? ¡No me gusta! ¡Me largo! ¡Un aplauso para Cheryl! ¡A continuación, Ellie! ¡Fotografía en mi lado bueno! ¡Toma tu diploma! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Claro que sí! ¡Hora de una selfie! ¡Uh, qué bonita! ¡Ok, baja de aquí! ¡Por último, tenemos a Essie! ¡Estoy tan feliz! ¡Woohoo! ¡Toma un papel! ¿Es todo? ¡No! ¡Me prometí que no lloraría! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Cálmate, Kevin! ¡Te lo mereces! ¡Wow! ¡Una beca! ¡Wow! ¡Sí! ¡Viva Essie! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Intento llegar! ¡No es mi culpa que sea demasiado baja para esto! ¡Debo alcanzar mi estuche de lápices! ¡Odio ser bajita! ¡No alcanzo nada! ¿No ven que intento leer aquí? Ok, ahí está. ¡Hola, Essie! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres muy, muy alto! ¡Hola allá arriba! Bueno, me gustas mucho. ¿Podría besarte? Oye, ¿podrías ir más rápido? ¡Vamos! ¡Estoy aquí abajo! Muy bien, tomaré este megáfono. ¡Oye, inclínate más! Debería tocar una canción con ukelele. Nada funciona. ¡Alto! ¡Lápices de colores! ¡Pueden ayudarme! ¡Ajá! Tomaré unas chanclas. Quito las correas. Uso un poco de pegamento caliente. Ahora pego un lápiz justo al pegamento. Y lo repito. Llené el fondo. Ahora agrego uno al medio. Y puedo girar la nueva correa y enrollarla. ¡Tarán! Sandalias de plataforma increíbles. Me pondré esto y veré si funciona. ¡Sí! ¡Me acercaré al beso que esperaba! ¡Oye! ¿Es una broma? ¡No ha pasado tanto! ¡Oye, despierta! ¡Ay, ni modo! Olvidemos esto. ¡Estoy despierto! ¡Oh, claro, el beso! ¡Ya voy! Ok, sigo dispuesta a besarte. ¡Gran práctica, chicos! Así está mejor. Espera, ¿debería tener cuadernos? ¡Listo! ¿Y la cosa de escribir? ¡Un bolígrafo! ¡Sí! ¡No, aquí no! ¿Qué voy a hacer? ¡Oye, chica lista! ¡Woo! ¿Yo? Sí, ¿me das un bolígrafo? Ok, debería tener uno extra. ¡Ese! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Está roto! ¡Oye, chica lista! ¡Se dañó! ¿Tienes otro? ¡Ten cuidado! ¡Vaya! ¡Dos seguidos! ¡No vas a creerlo! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Toma este! Espero que guardara los recibos. ¡Chica lista! ¡Este es el último! ¡Ok, bien! ¡Un minuto! ¡Esta caja de jugo puede ser útil! ¡Con este popote! ¡Esto servirá! ¡Desarma un bolígrafo! ¡Pon pegamento a un tubo de tinta! ¡Así! ¡Toma un popote y desliza el tubo! ¡Por todo el pegamento! ¡Bolígrafos que parecen popotes! ¡Nadie los querrá! ¡Vaya! ¡Son geniales! ¿Me das un bolígrafo? ¡Son popotes! ¡Lo siento! ¡Bien! Oye, hermano. ¿Tienes un bolígrafo? ¡Sí! ¡De vuelta a mi trabajo! ¡Rápido! ¡Notemos nuestros nombres! ¡Quiero poner el mío primero! ¡Quítate! ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡Este es mi espacio! ¡Ay! ¡Como sea! ¡Nadie va a votar por ti! ¡Nah, nah! ¡Oh! ¡Nominación para reina del baile! ¡Vamos! ¡Anotémonos! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Te imaginas que una de nosotras gane? Ok, sacaré mi bolígrafo. ¡Aquí está! ¡Firmaré aquí! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Este bolígrafo no funciona! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Tengo un plátano aquí! ¡Espera! ¡Eso no! ¡Otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Esto no es lo que buscaba! ¡Wow! ¡Sin ofender! ¡Pero tardas mucho! ¡No! ¡Ya sé! ¡También vi ese episodio! ¡Oh! ¡Qué diablos fue eso! ¡Suficiente! ¡Voy a arrojar todo! ¡Espera! ¡Un cartón de jugo! ¡Oye! ¡De hecho me dio una gran idea! Muy bien, tomaré este cartón vacío y lo cortaré un poco. Puedo quitar la parte superior y usar tijeras para cortar la esquina. Quiero llegar al otro extremo de la caja. Luego repito con las otras esquinas para poder abrirlo así. Pero no quiero que parezca una caja de jugo, así que la cubro con esto. Damos la vuelta y usamos la barra de pegamento. Cubro casi todo el espacio con pegamento, porque ahora también quiero ponerle esta tira de papel naranja. Ahora sigue el pegamento caliente, porque la barra no alcanzará. Agrego otro, pero lo giro así. Pongo más pegamento caliente a los extremos. No tiene que ser mucho. Y agrego este pequeño trozo de elástico. Y unas tiras magnéticas. ¡Tarán! Un portalápices. El elástico puede contener marcadores. Y algunos post-it pueden ir aquí. Los imanes sostienen los clips de papel. Ya lleno, puedo plegarlo. La caja interior tiene que ser doblada primero. Y luego la exterior. Puedo poner la tapa que corté antes. ¡Oye! Mira lo que te hice. ¿Qué es? ¿Debo abrirlo? ¿Ok? ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Ves? Consigues todo fácil. Y yo puedo anotarme. ¡Listo! ¡Oh! Mira toda la tensión que tiene. ¡Vaya! Este portalápices más genial de todos. Hola, Jennifer. Nos conseguí una mesa aquí. ¡Hora del almuerzo! ¡Pedito hamburguesa! ¡Oh, Jennifer! No mires ahora. Un chico viene hacia acá. ¿Eh? ¿Es guapo? ¿Dónde? ¡Eiva! ¡Es más que lindo! ¡Es muy sexy! ¡Uy! ¡Ya se sentó! ¡Dios mío! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Qué tal me veo? Si masticas tu comida, estarás bien. ¡Mira! ¡Lee un libro! ¡Debes ser inteligente! Creo que podría desmayarme. Ya no tengo comida en la cara, ¿verdad? ¡Te ves genial! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Bueno, mejor actúo. ¡Hola de nuevo! ¿Hace calor aquí? ¡Uy! Desabrocha algunos más, ¿sí? ¡Oh, no! Todo iba bien y se arruinó con una papa y salsa de tomate. No llores. Puedo arreglarlo. ¡Oh, desmaquillador! Tienes razón. Ayudará. Pondré un poco en este algodón. Y ahora retocar mi maquillaje estropeado por llorar. No, no me refería a tus ojos. El desmaquillador te ayudará con la ketchup. Dámelo y te mostraré. Usemos esta botella. Primero desenrosco la parte superior. Llevo la botella bajo tu camisa con la abertura atrás de la mancha. Pongo la tapa en la botella y la agito un poco. No tardará. ¡Y listo! La mancha se fue. ¿Ves? Lo arreglé con desmaquillador, como dije. ¡Sigamos coqueteando! Limpiaré un poco. ¡Ya se levantó de su mesa! ¡Es tu oportunidad! ¡Hola! ¡Oh! ¡No me prestó atención! ¡Ay, no! ¡Se sentará allí con esa chica! Debió coquetear con ella todo este tiempo. ¡No es gracioso! ¡Pensé que teníamos una conexión! ¡Por fin! ¡Hora de comer! ¿Qué me habrá puesto mamá? ¡Me muero del hambre! ¡Ah! ¿Acaso no es la mejor? ¡Huele muy bien! ¡Y siempre usa el pavo que me gusta! ¿Todos los plebeyos comen esa porquería? ¿Su almuerzo, señorita? ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Apto para una princesa, diríamos! Notarás un toque de romero. ¿Este es de cero? ¡Incluso maté al pez yo mismo! ¡Y lo salté a la perfección! ¡Cielos! ¿Qué es eso, almuerzo? ¡Disfrute! ¡Me complace servirle! ¡Rico! ¿Bromeas? ¡Se llama clase! ¡Búscala! ¡Buenas noches! ¡No puedo dormir con esto! ¡Vaya! ¡Qué torpe! ¡Me pregunto qué más hay abajo! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Olvida estas cosas! ¿Y esto? ¿Barbie? ¡No te veía en años! ¡Calma! Volvieron los abrazos. ¡Esto es bueno! ¿Barbie? ¡Me siento tan fea! ¡Estoy soñando! ¡Eso espero! ¡Se sintió tan real! ¡Pero Barbie tenía razón! ¡Te arreglaré! ¡Tiempo de un cambio de imagen! ¡Tú lo mereces! ¡Atuendo primero! ¿Te gusta el rojo, no? ¡Mueve el lápiz de un lado a otro! ¡Este largo está bien! ¡Muy bonita! ¿No te sientes mejor? ¡Y no fuiste de compras! ¡Dulces sueños! ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Duerme bien, amiga! ¿Otro vestido? ¡Gracias! ¡Esto huele increíble! ¿Te diviertes, cariño? Soy Chef, mami. Estoy haciendo la cena. Pero necesito algunos ingredientes más. Odio planchar. Es muy aburrido. ¿Cheryl? ¿Qué estás haciendo? ¡Te lo dije! ¡Estoy cocinando! ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Esto es una emergencia! ¡Ajá! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Salvará el día! ¡Cocinar es fácil! ¡Tengo algo para ti! ¡Qué desastre! ¡Tengo que limpiar esto! ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Voy a tirar de su cola! ¡Mira todas estas pequeñas bolas! ¡Voy a estirar esto sobre el recipiente! ¡Y ahora usaré la bomba! ¡Mira, mami! ¡Voy a llenarlo de purpurina! ¡Están lindo! ¿Qué sigue? ¡Es tan blando! ¡Adentro vas! ¡Oh! ¡Podría poner un pop-it! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Ahora qué? ¡Más brillo! ¡Mira todos esos colores! ¡Oh! ¡Más silla! ¡Tiene que ir dentro! ¡Con cuidado! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahora voy a poner la tapa! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Mira, mamá! ¡Es precioso, querida! ¡Sherin! ¡No lo hagas! ¡Voy a hacer otro globo! ¡No! ¡Guau! ¡Vaya día de compras! ¡Compré tantas cosas! ¡Gastar dinero es un trabajo que da sed! ¡Vamos! ¡Quiero un trago! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Esto es tan molesto! ¡Parece que necesitas ayuda! ¿De dónde saliste? ¡Mira esto! ¡Oye! ¡No es gratis! ¿Qué tal esto? ¡Es un placer hacer negocios! ¡Es contigo! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¿A quién le importa? ¡Bien! ¡Probemos esto! Solo lo abriré y lo pegaré a mi top. ¡Mejor tomo mis cosas! ¡Guau! ¡Realmente compré mucho! ¡Y mi refresco puede ir en el portabebidas! ¡Así está mucho mejor! ¡Oh! ¡Es rico! ¡No puedo quitarle los ojos de encima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos quedamos sin palomitas de maíz! ¡No te preocupes, querida! ¡Yo me encargo! ¡Pondré los granos en el sartén y los calentaré! ¡Espero que te guste, crujiente! ¡Y carbonizado! ¡Bueno! ¡Eso va a la basura! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Creo que esto funcionará! ¡Tal vez tarde un poco! ¡Oh! ¡Estoy preparada! ¡Eso podría haber sido malo! ¡Pero tenemos palomitas de maíz! ¿Ves? ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Verteré los granos en la máquina de palomitas de maíz! ¡Justo así! ¡Luego ponemos la tapa! ¡La encendemos! ¡Uh! ¡Está haciendo algo! ¡Guau! ¡Está haciendo palomitas de maíz! ¡Un montón de deliciosas palomitas de maíz! ¡Es mucho más fácil, ¿no? ¡Qué alegra que vinieras! ¡Ya vuelvo! ¡No puedo creer que viva aquí! ¡Es bonito! ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡No debe ser nada! ¡Ok! ¡Eso fue raro! ¡Es tu imaginación! ¡No existen los fantasmas! ¡Nos monstruos! ¡Algo! ¡Me tocó! ¡Ah! ¡Empezó! ¡Los robots se rebelan! ¡Oh! ¡No lo harás! ¡Vuelve aquí! ¿Qué fue eso? ¿Qué ocurre? ¿Crees poder alejarte? ¡Oh! ¡Hola, Mickey! ¿Por qué luchas con mi aspiradora? ¿Tu aspiradora? ¡Sí! ¡Ahora tengo que limpiar! ¡Este atuendo es lindo! ¡Ay, no! ¡Por favor, no estés roto! ¡Genial! ¡Mis favoritos! ¡Pues tengo que cambiarme! ¡Debe haber algo que pueda ponerme! ¡Voy a lavar ropa! ¡Espera! ¡Y ahora debo ser creativa! ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Y sin lavar la ropa! ¡Hora de irme! ¡¿En serio? ¡Es tan injusto! ¡Cada lentejuela fue cosida a mano! ¡El último estilo en París! ¡Para nada! ¡Lo odio! ¡¿Qué tal esto? ¡Fuera de mi vista! ¿Qué más tienes? ¡Búscame algo! ¡Vuelvo en un momento! ¿A dónde vas? ¡Bien! ¡Tengo esto! ¡Es muy exclusivo! ¡Oh! ¡Y caro! ¡Por fin! ¡Guau! ¡Debo tenerlos! ¡Son perfectos! ¡Me los voy a probar! ¡Toma tu tiempo! ¡Me lucí! ¡Soy una genio! ¡Esto es emocionante! ¿En qué me gastaré el dinero? ¿Qué piensas? ¡Lo sé! ¡Es increíble! ¿Qué? ¡El dinero no compra al buen gusto! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Este lugar tiene su encanto! ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo. ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! ¡No sé! ¿Qué? ¡Oye, no veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí. ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto. ¡Lo vi primero! ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! ¡Unos cuantos círculos podrían ayudarme! ¡Hay que saber poner las líneas! ¡Lindo, no! ¡Pero algo de color hará que resalte! ¡El amarillo es un color vivaz! ¡Perfecto para un chico alegre! ¡Y qué tal algo de verde! ¡Es un color pacífico! ¡Y azul para un placer visual! ¡Me gusta empezar con los bordes! ¡Le da un buen acabado, ¿no? ¡Ya casi! ¡Y así! ¡Unos toques finales! ¡Y así es como se hace, amigos! ¡Es una obra maestra! ¿No lo creen? ¡Sí, estoy complacido! ¿Qué es eso? ¡Usa una mano extra! ¡Una mano es todo lo que hace falta! Bueno, eso hay unos cuantos puntos y líneas. ¿Ves la cara del pájaro? ¡Calma! ¡Pronto estará hecha! ¡Estas ramas lo hacen obvio! ¡Por aquí sus lindas patitas! ¡Algo de vegetación! ¡Muy pacífico! ¿Ya ves al pájaro? ¡Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo... ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Los dos son muy buenos! ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien. Parece que está dormido. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Terminaron, ¿no? ¡Oh! ¡Gran trabajo! ¡Ahora denme cinco minutos más! ¡Pues muy bien! ¡Me encanta hornear! ¡Hay algo meditativo en eso! ¡Ah! ¡Me pregunto si... ¡Oh! ¡Reconozco esas manitas! ¡Piensa que es tan astuta, eh! ¡Es suficiente dulce! ¡Oh, caray! ¡Es por su propio bien! ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Por qué me odias? ¿Sabes lo que significa esa alarma? ¡Es hora de las vitaminas! ¡Mucho mejor que los dulces azucarados! ¡Ahora extiende tu mano, querida! ¡Oh! ¡Tú tómalas! ¡Ya sé! ¿Quieres esa piruleta? ¡Pero tienes que tomar esto primero! Estaba segura de que funcionaría, pero tengo una idea aún mejor. ¡Esto debería ser interesante! Los dulces como osos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos. Una envidura o dos es todo lo que se necesita. ¡Y listo! ¿Puedes comer uno más? ¡Cómetelo todo! Es un poco más crujiente de lo habitual. ¡Funcionó! ¡Soy una madre brillante, ok! ¡Tienta! ¡Menos mal que hay una bebida aquí! ¡Oh! ¡Solo quedaban pocas gotas! ¡Aún tengo sed! ¿Y en la nevera? ¡Sí! ¡Hay más refresco ahí! ¡Hora de que giremos esto y escuchemos un dulce silbido! ¡Oh no! ¡Explotó! ¡No puedo pararlo! ¡Va a todas partes! ¡Wow! ¡Nunca antes me duché con refresco! ¡La carbonatación es burbujeante! ¡Estoy empapada! ¡Y pegajosa! ¡Por qué me traicionas, soda! ¡Solo quería un trago! Jennifer, ¿qué pasó? ¡Mi refresco explotó por doquier y ahora está sin burbujas! ¡Uh! ¡Mira tu cara! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Al menos con la soda sin gas! ¡Exprima el aire de la botella! ¡Hecho eso! ¡Vuelve a taparla! ¡Ahora llévala a la nevera! ¡Ahí vamos! ¡Seguros y protegidos! ¡Solo esperemos un poco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y listo! ¡Saquemos la soda! Si giramos la tapa, volverá a burbujear. ¡Wow! ¡No puedo creer que sirviera! ¡Mira cuántas burbujas! ¡Voy a saciar mi sed! ¡Sabe muy bien! ¡No está desgasificada! ¡Toma! ¡Era broma! ¿Qué toma tanto tiempo? Esta hamburguesa luce genial. ¡Tengo hambre! Buena por ti, madame. ¡No otra vez! Estoy harta de las hamburguesas de oro. Al menos no es ramen. ¡Se ve delicioso! ¡Me encantaría un poco de ramen! ¡Essi, ¿quieres intercambiar? ¡Claro! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Huele tan bien! ¡No he comido una hamburguesa en años! ¡Au! ¡Mis dientes! ¿Qué es eso? ¿Una cadena de oro? ¿Eso debe estar ahí? ¿Le da sabor? ¡Como sea! ¡Es tan jugosa! ¡Au! ¿Ahora qué? ¿Un anillo de diamante? ¡Es mi día de suerte! ¡Es hermoso! ¡Y me queda bien! ¡Hay algo duro aquí! ¿Una zanahoria de plástico? ¡Oh, guau! ¡Qué importa! ¡Este ramen es bueno! ¡Cambiemos más a menudo! ¡Amo esta canción! ¡Jennifer y su amor por la mala música! ¡Oye el ritmo en este verso! ¡También esta goma de máscara es genial! ¡Soplemos! ¡Ay, no! ¡La goma de máscara está en el cabello de Ava! ¡¿Qué voy a hacer?! De acuerdo, tal vez pueda sacarla con cuidado y no se dará cuenta. ¡Está mirando! ¿Actúa normal? ¡Ay, no! ¡Le pica la cabeza! ¡Tocará el chicle! ¡Bien! ¡No lo encontró! ¡Oh, estuvo cerca! Bueno, quitemos el chicle de ahí. Tiene que haber una manera de hacerlo. ¡Espera! Esta bebida podría ser la solución. Uso cubitos de hielo para enfriarla. ¡Hola, cubito especial! Salvarás el pelo de mi amiga. Pondré este hielo en el chicle. ¡Perfecto! La goma de mascar se enfrió para arrancarla sin que se pegue. ¡Bien! Se lo quité del cabello y no se dio cuenta. ¡Y también tengo mi chicle! ¡Ah, tal vez no! ¡Lo dejaré aquí! ¡Eiva no se enteró! ¡Soy como una removedora de chicle ninja! ¡El día más lento de todos! ¿Vende helado ahí? ¡Quiero uno! ¡Por favor, que tenga efectivo! ¡Dije efectivo, no basura! ¿Qué hay de esto? ¡Puedo intentarlo! ¡Oh, un cliente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta lo que ves, eh? Solo si tienes dinero. ¡Nada! No, pues no puedo ayudarte. ¡Oh, bien! Ya vuelvo. Bueno. Haré mi propia moneda. Mientras tenga mi bolígrafo 3D. ¡Perfecto! Unos pasos más. Parece un cono de helado. ¿Y qué va mejor con eso que helado? Pondré salsa de fresa. Esto me da hambre. Se ve increíble, ¿no? Esto sujeta la cadena. ¡Qué lindo! Y tengo aretes a juego. ¡Me siento confiada ahora! ¡A mejorar mi look! ¡Casi! ¡Has vuelto! ¡Sí, así es! ¡Ese collar es lindo! ¿Combinará con tu helado, verdad? ¡Sí! ¡Solo uno pequeño, sí! ¡Ah, no dije nada de eso! ¡Siempre es lo mismo! ...o que llame la atención. Y sé justo lo que es. Los tonos complementarios mandan. Pero le falta algo. ¿Qué será? ¡Ugh! ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! ¡Ahora no! ¡Ok! ¡Aún te queda mucha pintura! ¡Lo que me deja espacio para jugar! ¡Gracias! ¡Es que no sé qué hacer! Bueno, voy a probar. ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? ¿David? ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! ¡Hice esto! ¡La llamo agua de estanque! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Divertido, ¿no? ¡Y que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yu-hu! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! Esta línea hará que cobre vida. Y el contorno de sus alas. ¿El otro lado? ¡Eso es! Solo admira esta belleza pura. Y es solo el comienzo, hijo. Y ahí vamos. Muy bien, clase. ¿No es un gran polvillo? Duda todo el día. ¡Vamos, tomemos una selfie! ¡Ni siquiera me escuchan! ¡Essi, Cheryl! Suficiente. ¡Sépárense ya! ¡No! ¡No quiero que te vayas! ¡Te extrañaré, Cheryl! ¡Estamos tan cerca y a la vez tan lejos! ¡Así es! ¡La clase es para aprender! ¿Qué? ¿Qué pasa? Usemos nuestros teléfonos y hablemos. ¡Oh, claro! ¡Qué inteligente! ¡Sacaré el mío! ¡Alto ahí! ¿Crees que nací ayer? ¡Sin teléfonos para ti! ¡Y también me llevo el tuyo! ¡Se los devuelvo después de clase! ¡Ahora a trabajar! ¡Pero las tijilo! Ok, ¿qué tal esto? ¡Lo arrugaré! ¡Cherryl, para ti! ¡Ay, no! ¡Aterrizó muy lejos! ¿Vio algo? Vaya, parece que lee su libro. ¡Tuvimos suerte! Ok, mejor otra cosa. Tengo este vaso de plástico. Lo pongo boca abajo y corto el fondo. Tomo un globo y corto su extremo así. Puedo abrirlo y ponerlo sobre el vaso. ¡Excelente! Lista para probar mi cañón de mensajes. Pondré el mensaje adentro, saco el globo y luego lo suelto. ¡Guau! ¿Un mensaje para mí? Voy a verlo. ¿Cómo estás? ¡Oh, envió un mensaje para mí! ¡Funcionó! ¡Oh, creo que es su respuesta! Me pregunto qué dice. Nos vemos en la oficina del director. ¡También hice un cañón de mensajes! ¿Qué fue eso? ¡Qué bien dormí! ¡A prepararme! ¿No hay agua? ¿Cómo voy a lavarme? Al menos puedo cepillar mis dientes. ¿Qué importa el cepillo? ¡Mentolado! ¡Oh, bueno! Será eso. ¿Qué debería usar? Ok, es bonito. Bueno, estaré bien. No, no. Ese yate es muy pequeño. ¡Arriba! ¡Oh, cierto! Tendré que ser creativa. ¡Vaya que soy buena! ¡Oye, despierta! ¡Yuhu! Ya sé. No va a ignorarlo. ¡Mmm, oro! ¡Qué hermoso sueño! ¡Gran trabajo! ¡Como siempre! ¡Es lo mío! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ya es de día! ¿Teléfono de maquillaje? ¡Hola! ¡Ayúdame! ¿Qué hago por ti? ¡Quiero lucir bien! ¡Maquíllame! ¡Te costará! ¿Y mi dinero? ¡De acuerdo! ¡Tómalo! ¿En serio? ¡Olvídalo! ¿Debo hacer todo yo misma? ¿Me cepillas el cabello? ¿Entonces qué empacaste para el almuerzo? ¿Una hamburguesa? ¡Guacala! ¡Estas manzanas están muriendo, mamá! ¡Tonta caja de plástico! ¡Espera un minuto! ¡Estas bandas elásticas pueden hacer más que sujetar el cabello! ¡No más manzanas podridas para nosotras! ¡Mira, ya aprende! ¡Primero viene el rebanado! ¡Ves, allí están! ¡Pero aún no he terminado! ¡La banda de goma va alrededor! ¡Sí, hice a esta chica mala yo misma! ¡Betty, cariño! ¡Te traje rebanadas de manzanas nuevas! ¡Ahora vamos a hacer ese picnic! ¡Elegimos un gran lugar! ¡Estoy lista para algunas manzanas, mamá! ¡Espero que te gusten súper frescas! ¡Ahora el momento de la verdad! ¡Son lo suficientemente frescas para ti! ¡Guau! ¿Acabas de cortarlas? ¡Mmm! ¡Nadie corta esto como tú, mamá! ¡No discutiré eso! ¡Comporten durante la prueba! ¡Y pueden empezar! ¡Ok! ¡Sé todo esto! ¡No sé nada! ¡Tal vez finja un infarto! ¡No, qué tonto! ¿Chris? ¡Sin hablar! ¡Ah, lo siento, señora! ¡Oye, Madison! ¿Qué? ¡Te doy el chocolate si me ayudas! ¡Sabes que amo los dulces! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Debí pensarlo antes! ¡Las respuestas! ¿Buscabas esto? ¡Sí! ¡Eso era lo que buscaba! ¡Oye! ¡Si lo quieres! ¡Las respuestas! ¡Ya te ayudé! ¡Qué molesto eres! ¡Llegando! ¿En serio? ¡Esto va a la basura! ¡Ella lo hizo! ¡Él lo hizo! ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Nah! ¡Mentiroso! ¡Enseño a vegetales! ¡Sólo quiero leer mi libro! ¡Intentemos de nuevo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Ahora qué? ¿Ves mi chocolate? ¿Y este? ¡Sí! ¡Tienes un trato! ¿Cómo hacemos esto? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Abre el cuaderno y pon cinta adhesiva al borde! ¡Repite en toda la página! ¡Toma una esponja y córtala en trocitos! ¡Pega un trozo en un resaltador! ¡Ahora tienes borrador para quitar lo que escribas! ¡Nadie sospechará! ¡Oye! ¿Las quieres? ¡Mira esto! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Nunca habría adivinado eso! ¿Qué ocurre ahí? ¡Ah! ¡Nada, profesora! ¿Ve? ¡Debo estar viendo cosas! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¡Dame los chocolates! ¡Un placer negociar contigo! ¡Deja de hacer estallar cosas! ¡Qué linda! ¡Mira cómo van esas manitas! ¡Es tan rápida! ¡¿Quién tiene ganas de pasta?! ¡Estallar tanto debe haberte dado hambre! ¡Buen provecho! ¡Demasiado ocupada, eh! ¡Quizás necesitas algo más interesante! ¡Esto se ve más apetecible! ¡No, gracias! ¡Qué quisquillosa! ¡La respuesta estuvo aquí todo el tiempo! ¡La tengo! ¡Primero necesitamos agua caliente! ¡Es hora de un pequeño toque de color! ¡Uh! ¡Ahora viene la pasta! ¡Deslícense hacia adentro, muchachos! ¡Una vez que estén suaves, sácalas con unas pinzas! ¡Mira todos estos colores súper divertidos! ¡El almuerzo está listo! ¡Quizá esto sea más de tu gusto! ¿Eh? ¡Son como unos fideos pop-its! ¡De repente me muero de hambre! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Me encanta cuando dices eso! ¡Pero qué interesante! ¡Oh, hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Un cachorro! ¿Puedo acariciarlo? ¡Sí, se llama Fluffy! ¡Es el nombre perfecto! ¡Es tan linda! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Soy tan bonita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡Como sea! ¡Te pagaré para que lo hagas! ¡No! ¡No estoy en venta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Un lindo cachorrito! ¡Qué injusto! ¿Quién se cree que es? ¡Estoy enojada! ¡Me desquité con esta barra de chocolate! ¡Mmm! ¿Quieres abrazarla? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Sé cómo vengarme! ¡En silencio! ¡Corto la parte superior del envoltorio! ¡Ahora va a su cuaderno! ¡Listo! ¡Es tan encantadora! ¡Dios! ¡Esa cachorra es la peor! ¡Qué asco! ¡Funcionó! ¡Votaré esto! ¡Walby! ¡Hola, Fluffy! ¡Buena niña! ¡No lo bastante, linda! ¡Vete! ¡Me siento fea! ¿Tenía que ser tan cruel? ¡Vete! ¡Eso no se ve bien! ¡Hola! ¿Me voy? ¡No entiendo! ¡Oh! ¡No te vi ahí! ¡Ven! ¡Ok! ¡Tenga mi portafolio! ¡Interesante! ¡Ojos bonitos! ¡No está mal! ¡Más con ese ángulo extraño! ¡Pero aburrido en general! ¡No! ¡Ok! ¡Vete! ¡Oh, rayos! ¡Mira esos patrones de tela! ¡Eso le gusta, eh! ¡Puedo mejorar todo! ¡Comienzo con un patrón de línea! ¡Alto! ¡Ahora un nuevo diseño en contraste! ¡Se ve interesante, ¿no? ¡Y no terminamos! ¡Estos colores van bien juntos! ¡Eso es! ¡Casi! ¡Señora! ¡Volví con nuevas fotos! ¿Tú otra vez? ¡Confía en mí! ¡Te gustarán! ¡Oh! ¡Te llamo después! ¡Esto sí es diferente! ¡Lo que buscaba la agencia! ¡Bienvenida! ¡Muy linda! ¡No lo creo! ¡Soy una modelo! Solo falta un día para el examen. O sea, que me quemaré las pestañas. Bien, solo debo concentrarme. ¿Cuántos dormitorios tiene Louvre? ¡Y yo qué sé! ¿Que quién es Mark Twain? ¿Y que escribió cuántos libros? ¡Esto es un montón de información! ¡Ojos! ¡Cansados! ¡Debo dormir! ¡Concéntrate! ¡Cálmate! ¡La prueba es en cinco horas! ¡Solo un segundo de sueño! ¿Estoy en la escuela? Sí que dormí muy mal anoche. Pero si tienes dinero, no tendrás que estudiar mucho. hola, ¿tienes el dinero? ¡Lo tengo justo aquí! ¡Ese fajo de billetes te servirá! ¡Aquí tienes las 50 respuestas del examen! ¡Rápido, antes de que te vean! ¡Nos vemos el jueves para el final de Marte! ¡Seguro que sí! ¡Lo puedo oler! ¡Estamos cerca! ¡Solo mira esto! ¡Y es todo nuestro! ¡Se ve delicioso! ¡No tan rápido! ¡Eso no es un dulce! ¡Pero es saludable! ¡Aburrido! ¡No más dulces! ¿De acuerdo? ¡Eso es lo que ella piensa! ¡Oye! ¿Qué? ¡Mira! ¡Aquí abajo! ¿Por qué me molesto? ¡Mira esto! ¡Oh, genial! ¡Y tengo la crema de chocolate! ¡Asombroso! ¿Pero y mamá? ¡No podemos dejar que lo vea! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Hola, amor! ¡Oh, vaya! ¡Bailemos! ¡Wow! ¡Papá es tan agraciado! ¡Como sea! ¡Es mi oportunidad! Voy a tomar un plátano Luego lo colocaré aquí ¿Hola? Insertaré el tubo en el otro extremo Y le daré un giro Esto quitará el centro del plátano Así ¿Lo quieres? O bueno, tú te lo pierdes ¡Mmm! ¡Un popote de plátano! ¡Delicioso! Ahora vamos a rellenar el plátano Pondré el chocolate para untar en este compartimiento Ahora está listo Tengo que empujar el mango hacia abajo Y luego retiro el plátano Está lleno de delicia chocolatosa Todo lo que tengo que hacer es pelarlo Mmm, esto se ve tan bien Nunca puedo resistirme a tus suaves movimientos Me siento como una adolescente otra vez Buena chica Te estás comiendo un plátano ¿Funcionó? ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Gracias, hija! Mis movimientos de baile valieron la pena Me alegro de tener una mano firme Eso da cosquillas No más pelos en la nariz Tienes que ayudarme Toma asiento Mi cabello es un desastre Realmente lo es ¿Puedes arreglarlo? Oh, tengo una idea Puedo usar esto Volveré más tarde Siéntate Sé lo que estoy haciendo ¿En serio? No vas a usar eso conmigo Bien, usaré lo de la vieja escuela ¿Qué has hecho? Mi hermoso cabello ¡No! ¡No me toques! No dejaré que me cortes el cabello No te preocupes Tengo lo que necesitas Confía en mí Ah, está bien Eso está mejor Usaré el gancho para pasar tu cabello por la máquina Justo así Oh Ahora la encenderé La pasaré por tu cabello Y la máquina te lo trenzará Hagamos otro lado Es tan rápido y fácil Hemos terminado ¡Wow! Se ve genial Me encanta Muchas gracias No me des las gracias a mí Sino a la máquina ¿Ah? ¿Quién es este chico lindo? ¿Qué hay, nena? Lana presume de sus recientes vacaciones en la playa de nuevo ¡Mira qué grande era mi cuarto de hotel! ¡Oh! Debo contestar, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuéntamelo todo! Yo también podría ir de vacaciones, ¿sabes? O al menos Hacer parecer que fui ¡Hora de empacar! O en mi caso Googlear Estará hablando por un rato Lo que me da tiempo para buscar fotos de la playa Que tu mayordomo dijo ¿Qué? Esta foto es perfecta Solo falta algo más Lo bueno es que limpié esto ayer ¡Genial! Bien, sigue el teléfono Hora de la selfie Podrá verse como asiento de inodoro Pero mi cámara cuenta otra historia Ahora a regresarlo ¡Oh! Casi sano y salvo Como decía Este era mi hotel Yo fui a un lugar mucho mejor ¡Guau! ¡Pero qué vista! Sí Volé justo arriba del océano